Apelaciones adicionales a la enseñanza de Cipriano niega ese santo y tan memorable instructor de las iglesias en la palabra de verdad que hay libre albedrío en los hombres, porque atribuye a Dios la totalidad de su vida recta. Reprocha la ley de Dios porque insinúa que el hombre no es justificado por ella, ya que declara que lo que manda esa ley debe obtenerse del Señor Dios mediante oraciones. 3. Afirma el Dejtino bajo el nombre de la gracia, diciendo que no debemos jactarnos de nada, ya que nada es nuestro. Cree él, como égitos, que el Espíritu Santo es de tal modo el ayudante de la virtud, como si esa misma virtud a la que así te brotara de nosotros mismos, cuando, afirmando que nada es nuestro, menciona al respecto que el apóstol dijo, ¿qué tienes que no hayas recibido? 4. Y dice que la virtud más excelente, es decir, la paciencia, no comienza de nosotros, y luego recibe la ayuda del Espíritu de Dios, sino que de él mismo toma su fuente, de él tiene su origen. 5. Finalmente, confiesa que ni el buen propósito, ni el deseo de virtud, ni las buenas disposiciones, comienzan a estar en los hombres sin la gracia de Dios, cuando dice que en nada debemos jactarnos, ya que nada es nuestro. 6. ¿Qué está tan establecido en el libre albedrío como lo que dice la ley, que no debemos adorar a un ídolo, no debemos jcometer adulterio, no debemos asesinar? 7. Es más, estos crímenes, y otros semejantes, son de tal naturaleza que, si alguien lo jcomete, es apartado de la comunión del cuerpo de Cristo. 8. Y, sin embargo, si el bienaventurado Cipriano pensara que nuestra propia voluntad era suficiente para no cometer estos crímenes, no entendería de esa manera lo que decimos en el Padre nuestro. 9. Danos hoy nuestro pan de cada día, como debe afirmar. 10. Que pidamos que no seamos separados del cuerpo de Cristo por la interposición de algún pecado atroz, al ser impedidos por abstenernos y no comunicarnos de participar del pan celestial. 11. Dejemos que estos nuevos herejes respondan con certeza que buen mérito precede, en hombres que son enemigos del nombre de Cristo. 11. Porque no sólo no tienen un buen mérito, sino que tienen, además, el peor de los méritos. 12. Y, sin embargo, Cipriano también comprende lo que decimos en la oración. 13. Hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. 14. Que oremos también por aquellas mismas personas que en este sentido se llaman tierra. 15. Oramos, por lo tanto, no sólo por los que no quieren, sino también por los que objetan y resisten. 15. Entonces, ¿qué pedimos, sino que de la mala voluntad se les haga querer? 16. ¿De objetar, consentir, de resistir, amar? 17. ¿Y por quién, sino por aquel de quien está escrito, la voluntad es preparada por Dios? 17. Que los que desprecian, si no hacen ningún mal y si hacen algún bien, se gloríen, no en sí mismos, sino en el Señor, aprendan a ser católicos. 18. ¿ barbaral? 18. ¿Por qué van a estrellas? 19. ¿Por qué van a estrellas? 19. ¿Por qué van a estrellas? Gracias.